Ok, esto es Skyrim, 5 cosas que nadie usa, pero debería serlo, de nuestro amigo el Gerber. Skyrim es el mejor juego de la vida, bla bla bla, el mejor juego de todos, bla bla bla, el juego definitivo, bla bla bla, me encanta este juego, bla bla bla, soy muy fan. En Eneba.com encuentras las mejores ofertas en juegos y tarjetas de regalo. Compra, envíame, captura a mi Twitter y saldrás saludado en el próximo video. No estás invitado, estás obligado. Ya sean bandidos, herramientas funerarias o libros quemados, en Skyrim hay un montón de cosas que son inútiles, pero entre tantos objetos, habilidades, armaduras y cosas en general, existen joyas que nadie... Si existiera un juego allá afuera en el cual pudiese borrar mi mente para poder disfrutarlo una vez más desde cero, ese sería Skyrim, muy posiblemente. O Skyrim o el Dark Souls 1. Y posiblemente gane Skyrim. Bla bla bla, y no precisamente porque sean malas, sino porque se nos olvidan, las perdemos o simplemente ignoramos lo bueno que pueden llegar a ser. Es por eso que hoy veremos 5 cosas de Skyrim que nadie usa, pero que en verdad debería hacerlo. Hey que tal bebotes, sean bienvenidos a este nuevo video. Ya saben que todo esto es según el Gerber y que no veremos objetos decorativos, armas rotas, ni el útil pero inutilizable menú de ayuda. Y sin más por agregar, comencemos. No quiero olvidar Dark Souls 2, porque eso haría que el Leo desmemoriado diga, voy a jugar Dark Souls 2 a ver si es tan malo como es, y terminaríamos en un círculo vicioso eterno, ¿sabes? De hecho sería una buena forma de ponerme en mi propio infierno personal. Si de verdad existe un infierno y yo al morir voy allí, estoy seguro que el diablo va a hacerme eso. ¿Sabes? Va a hacerme jugar Dark Souls 2, luego borrará mi memoria para hacerme experimentar una vez Dark Souls 2, solo para poder sentir el mismo asco que sentí la primera vez. Sería brutal. En el puesto número 5 tenemos los bastones. La magia de Skyrim es una de las mayores decepciones al nivel jugable. Visualmente es... El isekai personal de Leo es renacer como Dova Kinn y despertar en la carreta. Sí. Es y siempre será espectacular, pero uno de sus mayores defectos es que si no te especializas en ella, será lo peor que podrías usar. A diferencia de los hechizos comunes, los bastones sí que son una buena herramienta. Bien es cierto que el daño que hacen los hechizos depende de las perks y sobre todo de la dificultad artificial del juego, pero un bastón generalmente hace un daño considerable y es una magia que tiene segura. Una de las razones por las que no son tan usados es porque no pegan mucho con algunos de los roles más comunes. ¿Qué haría un guerrero con un palo si no puede dar palazos? Es algo que te encuentras una vez, lo recuerdas y te saca de un apuro, pero que si no lo vendes lo olvidas o se quedará llenándose de polvo en tu pequeño saco donde obviamente cabe un bastón. Sin embargo, si eres un mago puro o un personaje 4x4, encaja perfecto y podrás sacarle mucha utilidad. ¿Por qué no dan experiencia? Eso también. Una de sus ventajas es su tiempo de desenvaine, el cual es técnicamente el mismo que el de un hechizo, instantáneo. Mientras que tardarás un tiempo en sacar tu espada, el bastón técnicamente sale de inmediato. Y si bien hay hechizos que tardan un tiempo en cargar, son los que más valen la pena. Parálisis, tormentas de hielo o muros de fuego. Y lo único que te costará ser una gema de alma, que en las primeras dos horas del juego te encontrarás 10 en una urna de mierda. Aunque claro, no todo es perfecto. Hay bastones que son totalmente inútiles, otros que no valen nada, y todos pesan 8 kilos, pero tampoco es como que el espacio no nos sobe. Es que muchas de las cosas que haces con los bastones, luego simplemente lo puedes aprender y... Ahí va, ni siquiera tienes que costarte gemas del alma, solamente te cuesta un poco de maná. Si vas como mago puro, el bastón se hace un poco inútil. Créeme que estos son importantes. Tanto así que BDZ añadió un encantador de bastones que en mis 11 años jugando Skyrim jamás he usado. Pero de alguna manera pensaban que los jugadores amarían esta dinámica. Siendo honestos... ...me quiere por X50, ya que hablamos de Skyrim. Hay un creepipasta de Skyrim que me atrevo a decir que es de las mejores, no solo de Skyrim. De todas las creepipastas de internet se llama en la cima de Apocrypha. Ok, podría buscarla y decirle a otro que no marre. ¿Quién chingados utilizaría un bastón de luz de mago? Si lo usas, eres un hipófata de impotencia. Pero no muchos utilizan los bastones y deberías mezclarlos de vez en cuando para tener un resultado diferente en cada exploración que realices. En el puesto número 4 tenemos la alquimia. Todos conocemos el bug de la poción de restauración y todos sin excepción la hemos hecho una vez. No mientas, yo te... Es la única razón por la cual la gente ha utilizado alquimia alguna vez en este juego, solo para poder romperlo. Y ahora que me doy cuenta, este video está bastante enfocado en cosas de magos, pero volvemos a lo mismo. Bedeza simplificó mucho una dinámica que era increíble. La alquimia es una mezcla infinita de ingredientes con propiedades muy distintas y los resultados pueden variar desde cosas muy buenas. Otra cosa muy graciosa es que ves un montón de vallas en un arbusto y lo agarras. Tú en plan de, perfecto, tengo suficiente para 20 posi... Has cogido una valla y todas desaparecen. Ah. Un arbusto con 4 flores. Perfecto, tengo... Solo te coges una flor, todas desaparecen. Bueno. ...así que te harán el guerrero más poderoso, hasta un veneno con el que podrías matar de un solo golpe. Pero igual que todo lo que veremos aquí está desaprovechado y no muchos lo utilizan. Por ejemplo, ves esto y piensas, wow, debo coger un montón de flores de allí, ¿verdad? Solo coges una. Déjame en los comentarios cuántas pociones del guerrero tienes guardadas en casa. Pociones que son muy buenas porque aumentan el daño que hacemos a una mano, pero que al final se te olvida o terminas guardando para una ocasión especial que nunca llegará. De la misma forma, los venenos son impresionantes cuando sabes manejarlos. Puedes paralizar enemigos, dañar su salud, su magia o incluso ralentizar. Pero eso es mucho de jugadores de RPG, ¿sabes? En plan de, hemos conseguido este elixir que curará toda tu vida, lo guardaré para el boss final. O lo guardaré para un momento importante, que es justo antes que está a punto de rodar los créditos. A mí me ha pasado eso un montón de veces jugando RPGs, de todo tipo. Pero te apuesto a que este último no lo sabías. La alquimia tiene el mismo problema que la magia. Necesitas perfeccionar la habilidad para obtener buenos resultados. Sin embargo, esto sí que puedes mezclarlo con un montón de roles. ¿Por qué no un ladrón que coloca venenos en los bolsillos? ¿O un cazador que usa venenos contra sus presas no bestiales? Si tienes el bloqueo más 18 activado, porque si es así, te digo yo que hay otro mod más popular que ese. Si quieres disfrutar más de esto, te recomendaría comer ingredientes, mezclarlos al azar y ver que te resulta más útil. Porque con una guía, cualquiera puede hacer pociones puras. Una desventaja es nuevamente el autolevel. Mientras que un Falmer te chupará la vida de un espadazo envenenado, tú probablemente le pegues a un Drauger sin saber que es totalmente inmune al veneno. Pero así es Skyrim, sorprendentemente maravilloso. Desde las primeras horas de juego empiezas a recoger florecillas de... ¡Qué asco! A veces sí, si fuera el juego base, sí. Pero tomando en cuenta que puedes megachetar tu juego a punta de mods hasta convertirlo en básicamente un nuevo Final Fantasy... No lo sé, Bob. No lo sé. O sea, mira, esto es algo que puedes crear con mods. Que tenga expresiones, gestos y todo lo demás. De hecho, Skyrim es uno de esos juegos que sobreviven por dos cosas. Por los épicos mods que expanden la historia, agregan nuevos mundos, hechizos, enemigos y misiones. Y por las pajas. ¿Sabes? Cuando ingresas al Nexus, tienes que ingresar con cuidado porque está pegajoso. Distintos colores, hongos que si tocas en la vida real seguramente te matarían. Y al final se quedan guardados en una bolsa de boticario a la que, en vez de quitarle, le agregarás más y más ingredientes. Así que ya sabes, cómete todos los ingredientes de golpe para tener un viaje sote, intenta descubrir tres pociones nuevas y abandónalas porque al final se te van a olvidar. En el puesto número 3 tenemos la magia de ilusión. Nuevamente mi partida definitiva hace presencia aquí. Tranquilos, mi video de en qué orden jugar Skyrim con recomendaciones... Salve un bajo velado me quiere por X50. Tiene orejas de perrito. Es furra. Llegará muy pronto. Y es que me di cuenta de lo rota que está la magia de ilusión. ¿En serio? Dame un segundo. Bien, me quiere por X50. La primera vez que jugué Skyrim tenía mi casa bien acomodada con decoraciones. Y luego usé un scroll de viento. Y desde ese entonces me volvió acumulador compulsivo porque me dio cojera a acomodar todo de nuevo. Tenía 13 años. Nos ha pasado a todos. ¿Para el otaku? ¿Para el que no es otaku? ¿Para el furro? Tengo un segundo. Este sirve. Ahí va. Bueno, yo creo que tú entiendes por dónde estoy yendo, ¿verdad? Yo creo que entiendes por dónde estoy yendo. En Skyrim, lo que tú quieras, perro. Es la comunidad de modders más grande que existe en la actualidad. Eso quiere decir que hay de todo. De todo, de todo. De todo, de todo. Por lo que... No le avises a la policía. Eso significa que el Gerber... La ventaja que te puede llegar a ser literalmente inmortal si sabes usarla es Necromago. Pero todas las de la magia de ilusión pueden ahorrarte muchísimos problemas. La ilusión controla el cuerpo y la mente... A mí no me miren. Yo no soy la comunidad de modders de Skyrim. De tus enemigos. Así como serán a control... ¿Estás descargando todos los modders que podías? Sí, pero descargué de esta lista. Hasta ahora la tengo. Se llama Skyrim High Quality. Descargué para que todo se viera más bonimto y poder jugar Mimsyom Nechingom Nams. ¿Le creemos? Rola la ilusión de tu corazón. Y es por ello que puedes crear situaciones surrealistas... Y digo, sí, puede que haya descargado un mod para poder jugar como Beledelfi. Pero eso no significa nada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es fácil, porque solo tienes que desactivar el bloqueo más 18 en el Nexus. Te salen todos de golpe. Y la respuesta de cual de todas elijo es sí. Y no tienes que buscarlas. Lo único que tienes que hacer es colocar los más descargados y te van a salir uno tras otro. Es increíble. Puedes conocer secretos que desconocías. Como toda habilidad del juego no parecerá la gran cosa. Pero al investigarla y aumentarla, podrás hacer que aliados se peleen entre sí. Podrás darle fuerza a un pueblerino para que mate un dragón a puños. O hasta podrías hacer que enemigos que sabes que no puedes vencer pasen de ti y te vean como una hormiga más. Eso sí, ten cuidado porque todo tiene tiempo. Y si se acaba el efecto... De verdad me reí mucho cuando la madre de Sven le hinchó a golpes y me sentí poderoso cuando todo suye... Leo, dinos la verdad. Lo furro está rico, ¿cierto? No. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Pero nuevamente, todo es una ilusión. A diferencia de los anteriores puestos, creo que esta escuela mágica puede complementarse con muchas formas de jugar. Puede ser un ladrón y usarla para moverte más silenciosamente. Solo te quiero agradecer por enseñarnos sobre el mundo de Warhammer 40K y por todo el tiempo que inviertes en traernos contenido TQM. Gramsiam Samlemjandro, te quiebro mucho. Es invisible cuando lo requieras. Puede ser un asesino de la hermandad oscura y evitar mancharte las manos en ciudades grandes. Tan solo lanza furia a la víctima y deja que los guardias se hagan el resto. Incluso puede ser un Dova King entero y beneficiarte de esta habilidad. En el nivel 50 podrías desbloquear los conjuros silenciosos. Una ventaja que hará que ninguno de los hechizos que lances suene, lo que puede delatarte si usas el sigilo y te quieres curar, por ejemplo. Ahora podrías conjurar dagas en la espalda de tus enemigos y no lo escucharían. Ya sabes el resto. Pero estos también afectan al grito por muy extraño que suene. Así que imagina un grito silencioso, el cual obviamente se escuchará a nivel jugable, pero que los enemigos ignorarán por completo. Lo que te permite hacer combinaciones ingeniosas, pero sobre todo... Pitar que muchos enemigos sabertan que te oyeron gritar. No tiene sentido esta perk, pero es genial. Controlar robots, daedras, draugers o humanos no tiene precio. Y si tienes imaginación, en este caso la manipulación será tu mejor arma. Manipular es malo. En el puesto número 2 tenemos, como no, los poderes. Las habilidades que supuestamente diferenciarían a una raza de la otra y que harían de esta elección la decisión más difícil de tu vida, pero que al final son cosas tan simples o inútiles que terminan quedándose sin un uso aparente. Evidentemente estos no son los únicos poderes que hay. Están aquellos que obtienes por un menhir, otros que consigues con los libros negros, o algunos que aparecen por matar a un gran villano. Estos son hechizos en su mayoría pasivos que pueden romperte de maneras insospechadas si nuevamente sabes usarlos. Creo que estos no están tan enfocados de una forma racial y que muchos, como aquellos que los libros negros ofrecen, son útiles a más no poder. Y escoger alguno sí que será una decisión complicada. Por suerte, cada libro ofrece tres poderes, de los cuales uno siempre estará en tu inventario a menos que quieras cambiarlo. Y puedes tener desde 60 segundos de hechizos que no consumen magia, hasta un mayordomo que aparecerá donde lo invoques para que lleves exceso de carga que tienes. Puedes ser un nórdico y hacer que todos huyan de ti, o ser un gatito y ver en la oscuridad. Bueno, si a eso le llamas ver en la oscuridad. Algo bueno es que todos estos son acumulables y puedes usarlos cuando quieras, aunque obviamente puede que haya algunas restricciones. Como por ejemplo tener que volver al lugar para obtenerlo de nuevo, o esperar un día entero para volverlo a utilizar. Esto en un perfecto equilibrio que te mantendrá entretenido de un lado a otro, pero con poderes que no usarás. Para muchos el sistema de combate de Skyrim es una basura. Espadazo, bloqueo, golpe de poder, bloqueo. Pero puedes activar magia ilimitada para curarte, paralizar a tus enemigos y formar otra estrategia. O puedes invocar un tambor espectral que la verdad no sirve de nada, pero que pinche cumbión. No sabía que podías hacer eso. Y creo que no quieras usar la invocación de Karstack, algo que cuesta conseguir y que solo tiene 3 usos. Pero a los poderes que puedes encontrar, o que puedes esperar 24 horas para usarlos otra vez, no les veo el sentido de quedarse para siempre en tu menú de magia. Créeme, hasta el momento más simple puedes hacerlo el más épico de tu vida. Antes de ver el puesto número 1, veamos algunas menciones honoríficas dentro de las cuales tenemos los gritos. Pensé que este sería el primer lugar, pero sería malinterpretarlo. Todos usamos los gritos. Se necesita desgarro de dragones para que estos no escapen de su muerte. Se ocupa congelar a tus enemigos para golpearlos hasta la muerte. Y jamás, pero jamás se desperdicia la oportunidad de arrojar a alguien colina abajo con un furrodá. No hablo que todos, pero al menos yo siempre me quedo con un grito favorito y es el único que utilizo por costumbre, no porque sea mejor o peor. Y creo que todo esto tiene una razón de ser, y es el límite que Bethesda puso en los gritos, el tiempo de carga. Hay unos instantáneos y otros que tardan hasta 5 minutos sin importar el qué, en estar listos de nuevo. Sé que si pudieses lanzar gritos por segundo sería lo más roto y sin sentido del juego. Pero en parte somos el Dovaquil. Bueno, tampoco es que sea difícil romperlo, ¿sabes? Para poder hacer eso. Instante, y me dices que el poder más grande e importante del juego, ¿no se puede mejorar? No lo sé, un sistema de ventajas hubiese estado genial. Que el tiempo se redujera considerablemente, o que pudieras sentirte un verdadero maestro de los gritos. Y afortunadamente esto se puede con bugs, pero si esto fuera base, probablemente le daría más juego y utilidad a los gritos de Skyrim. También tenemos la ventaja de Zane. Por ser alguien reconocido en una comarca, te dan el derecho de hacer la vista gorda en un crimen gordo. ¿De verdad alguien las ha usado? Quiero decir, es muy útil librarse de Nassim y Heimskir y no tener recompensa por ello, pero hay otras formas de eliminarlos conservando esta habilidad especial. Los pergaminos son hechizos de un uso y nuevamente... ¿Pero no te permitían hacer eso una vez al día o algo así? ...agia ilimitada por un instante. Si bien son muy random y algunos te resultarán inútiles, si no quieres una colección de ellos podrías venderlos. Es muy buen dinero. La comida. Qué pena que la comida no sea para nada útil. Aparte de tener una vista totalmente apetitosa y rellenar los escenarios de una manera deliciosa... Uf, un bollo dulce en el cadáver de una momia de hace 100 años. ...son un objeto o una función totalmente desaprovechada. Para el modo supervivencia es necesario, pero bueno, eso no estaba en el juego vanilla, así que fue un despropósito. En otros juegos de la saga funcionaban como ingredientes alquímicos, pero aquí simplemente te curan 10 puntos de salud. O sea, ¿qué mierda es eso? Si bien hay algunos potajes magníficos como la sopa de verduras, lo demás es pura y simple decoración. Cocinar. Nadie nunca cocina en Skyrim. No recuerdo haber cocinado una sola vez. Y eso que las comidas te dan bufos y todo el resto. Aunque bueno, he de admitir que en mis primeras partidas de Skyrim y siendo un ladrón inexperto, las ruedas de queso me sacaron de más... Recuerdo que cuando jugué Skyrim por primera vez, me creé un personaje y dije, voy a rolear un poco. ¿Cuál fue el rol que elegí? Este, no luchar como el guerrero épico o un mago legendario. Dije, mi personaje está obsesionado con el queso y cada vez que ve queso, tiene que ir a cogerlo y comerlo instantáneamente. Se vuelve loco cuando ve queso. Así que, si hay queso y adelante y detrás de él está como 40 mil dragones, va a correr por él. Fue divertido. Más de un apuro. Y en el puesto número 1 tenemos lo que nadie usa, pero que es ultra necesario, el oro. No simplemente pasa en Skyrim. En muchos de nuestros juegos favoritos, el dinero es algo con poca utilidad o con mucha, pero que nos da cosa gastarlo. No es que yo sea codicioso o avaro, pero los Septims en Skyrim no se tocan. Obviamente que hay que mover el dinero, comprar hechizos, armas, casas y más, pero es algo que solemos evitar para no perder un logro y que se termina acumulando en cantidades exorbitantes. El oro es demasiado útil. Puedes usarlo para subir habilidades difíciles o que te dan igual, puedes usarlo para pagar a un mercenario y llevarlo a la capilla de Boetia, o comprar hechizos que serán útiles en medida de que quieras que lo sean. Pero pocas veces lo he usado para comprar un arma, flechas, pociones o prendas con encantamientos útiles que prefiero esperar a que el destino los ponga en un cofre. Leo, ¿por qué alguien se coge arriba un queso? Los del chat estamos enfermos, pero creo que nos ganas. Y sí, créeme que pasará muchas veces. Así que, ¿para qué gastar? Créeme que la mejor inversión, y la única, será amueblar tu casa de Hellfire con oro. Pero dime, ¿qué cosas nadie usa, pero debería de hacerlo? Obviamente este video no se podía extender tanto, pero sabemos que hay cosas que nadie utiliza y que jamás lo haremos. Los objetos varios, la armadura ligera, la armadura de Falmer, los artefactos de aédricos, las casas del juego, los esposos y esposas, a los niños, los grimorios de curación, las perks de abrir cerraduras, las pieles de zorro, los libros quemados, las vasijas, los libros, la armadura de piel, los sandberts, y más y más cosas realmente buenas, pero que nadie utiliza. Queso dos leches. Básicamente. A los niños, puedes adoptar niños en Skyrim, puedes tener hasta dos hijos, pero no hacen absolutamente nada más que pedirte dinero. O bueno, de vez en cuando llegas y dices, mira papi, juega con nosotros. Juegas 20 segundos con ellos y ya está. Eso es todo. Como en la vida real, sí. Y la única razón para casarse es porque, o para tener una casa, si no quieres invertir en nada, te casas y puedes vivir en la casa del tipo o la tipa, y porque te da dinero. Según él pone una tiendita y cada cierto tiempo, pues te da una cantidad de dinero. Así que ahí va. Es lo único. Nada más. Es bastante raro ese sistema, pero bueno. Y de nuevo, está el hecho de que si hay un personaje dentro del juego y tiene hijos, si tú matas a sus padres, puedes adoptar a sus hijos. Sagion bajo balada me quiere por X50. Es como lo que hacen en la vida real, ¿no? Ah, creo. Dan un bufo pasivo si dormís en la casa. Si tienes hijos y pareja, es mayor el bufo. Bueno, tampoco es algo que se note mucho. Le importa demasiado a la gente, ¿sabes? La de Warhammer. Darle propinas a los mendigos también te da un bufo, pero bueno. Eso nunca se me ocurrió. Listo. Buen video.